Bueno, estamos aquí en mediaciones de lo que es el cementerio de Viedba. Terrible viento a esta altura de la tarde. Como pueden apreciar, una camioneta impactó de lleno contra el paredón del cementerio. Aparentemente, de acuerdo a testimonios que recogimos en el lugar, viajaba una persona, la cual fue trasladada al hospital Sati. Y, aparentemente, de acuerdo a los testimonios que recogimos, se habría descompensado, habría tenido alguna cuestión de salud. Y esto es lo que habría motivado este despiste que terminó en esta situación. Repito, esto es aquí, en uno de los laterales del cementerio de la capital provincial. Como verán, muchos curiosos en el lugar. Y la verdad que la condición climática también es sumamente adversa. También nos decían que la camioneta impactó solo con el paredón. Que no tocó ningún nicho, ni nada por el estilo. Que era alguna preocupación que había aquí en el lugar. Bueno, mapuchitos noticias, como siempre, en el lugar de los hechos. Y, por supuesto, agradecido a los vecinos que nos pasan la información apenas encuentren algo que sea para disfrutir. Lamentablemente, esta tarde, con este terrible viento reinante en este lugar, estamos hablando de que una camioneta, un ámaro, impactó de lleno contra el paredón del cementerio.